Este güey ya está tardando, pero ahí va, y no se la van a acabar con el disco que va a sacar. No te toca, aunque te pongas. Así es la vida. A ella le ha ido muy bien, hay que celebrarla. ¿Por qué vas a poner mal güey? Hasta ahorita en las arenas las llenamos juntos. Apóyelo ustedes güeyes, pues ustedes son los que los tienen que apoyar, yo qué fregados. A través de un video compartido en redes sociales, el cantante Pepe Aguilar Respondió a los señalamientos del público que afirma que él no apoya a su hijo Leonardo de la misma manera en que el cantante apoya a Ángela Aguilar, su hija más pequeña. El apoyo viene de ustedes, es que ahora lo está apoyando mucho porque cree muchísimo en él. Muchas personas señalaron a Pepe asegurando que él está solamente enfocado en la carrera de Ángela y que a Leonardo prácticamente ni le hace caso. En pleno video Pepe Aguilar dijo que muchas personas le han estado diciendo que apoya también a Leonardo. Y no es un apoyo, no le dan favores, si le gusta lo que hace él, o sea, comprar su música. Pepe aseguró que él, al igual que todo su equipo, le hacen la música, los videos, las giras y ayudan a Leonardo artísticamente hablando. El público también tiene que demostrar que apoya a Leonardo, escuchando y comprando su música. A los artistas no se les hacen favores, los artistas o te gustan o no te gustan, ya. El padre de Leonardo y Ángela Aguilar aseguró que el público, si dice que le gusta o no un artista, debe de ser congruente con sus acciones. Si te gusta un artista, lo puedes ayudar consumiendo su música y su material. Si no te gusta también ser congruente. No lo sigas, no deslata. Todas estas declaraciones llegan después del enorme éxito que Ángela Aguilar ha tenido a lo largo de los años. Poco a poco esto ha hecho que el foco de Leonardo se vaya apagando o vaya disminuyendo. Y es que el brillo de Ángela es enorme. Muchas personas señalan a Pepe Aguilar de ser el responsable, de enfocarse más en la carrera de Ángela y de plano no hacerle caso a sus demás hijos. Sin embargo, hace poco Leonardo estrenó su nuevo sencillo, llamado No lo podía hacer mejor. Hace poco Ángela Aguilar protagonizó un gigantesco escándalo después de que se filtraran unas fotos con su novio. El compositor mexicano Guzilao a través de todo el internet. Y es que recientemente en un evento al cual Leonardo asistió completamente solo, dio a conocer que la prensa le estuvo pregunta y pregunta por Ángela. Bastante sentido, Leonardo no dudó en demostrar la incomodidad tan grande. Casi casi dando a entender que, oigan, yo estoy aquí presente porque me preguntan por Ángela. Lo cierto es que desde que Ángela demostró ser una gran cantante, nos dejó con la boca abierta, demostrando el enorme nivel que tiene. Antes, Ángela era conocida como la hija de Pepe Aguilar. Ahora, Pepe Aguilar simplemente es conocido como el papá de la gran Ángela Aguilar. En diferentes encuentros con la prensa, Leonardo ha pedido, muy amablemente, que en sus shows no se le pregunte por su familia. Ahora, él quiere ser reconocido como un cantante, solista, si así se requiere. Porque recordemos que él aún sigue trabajando junto a su papá y a su hermana. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chícate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.